Pero le debemos este material, CONED ha estado también en Colonia Viñó, ha visitado justamente ese lugar el comisario retirado, general Marcos Derfler, conoce toda la región, y estuvo hablando sobre el Código de Convivencia Ciudadana, o sea, lo convocaron en realidad para una jornada de capacitación allí en Colonia Viñó. Bueno, conocer las herramientas, las que son necesarias para poder darle resolución a los conflictos con ciudadanos que puedan surgir, así que ahí estuvo el móvil, hablando con Marcos Derfler, hablando con Evangelina Viña también, Germán. Así es, vamos a escuchar las palabras de ambos, en primer lugar de la Intendente Evangelina Viña, y luego sí, Marcos Derfler, esto es lo que decían en la jornada de ayer. Bueno, hoy en conjunto, la MUNI con el grupo de apoyo de la cooperadora policial del destacamento, nos pareció que era oportuno, ya a esta altura del año, trabajar sobre algo que es sumamente importante, que tiene que ver con el convivir, en realidad el Código de Convivencia, trabajado con los adolescentes jóvenes que concurren al establecimiento educativo de Elías, y bueno, pensamos en quién mejor que Marcos, que nos acompañó durante muchos años como comisario, y bueno, hoy está en otra función que tiene que ver con la seguridad. Entonces, creo que es la persona idónea, creímos, para poder charlar, sobre todo con los chicos, porque fue un poco una impronta que él dio también cuando fue, estuvo a cargo de nuestro destacamento, así que eso va a ser lo que va a transcurrir en breves momentos, sería el ciclo especializado de Elías. Bien, bueno, antes de pasar con Marcos, ¿tuvieron alguna necesidad, algún hecho puntual que desactivó esta convocatoria, o simplemente fue un tema propuesto por la cooperadora? No, nosotros, la verdad que en el tema de seguridad es un lugar bastante tranquilo, no obstante, creo que la seguridad, igual que la salud, la educación, siempre conviene ser preventivos. Y bueno, un poco la mirada es esto de la prevención, y la responsabilidad que cada uno tenemos como ciudadano, en esto de cuidarnos entre todos, y hacer las cosas bien, para convivir. Bueno, Marcos, bienvenido nuevamente aquí a la zona, visitando Colonia Viñó. Sí, un gusto de verlos, al municipio, a la Intendenta, la verdad que agradecido que me hayan convocado, ahora ya en otra función, retirado de la fuerza, pero me dedico al trabajo de asesoramiento, y puntualmente dentro de asesoramiento varios ejes, uno de estos que yo lo denomino una educación para la no violencia, y generando estos espacios de herramientas, brindarle a los jóvenes, qué mejor, como recién marcaba la Intendenta, son comunidades tranquilas, pero no hay que esperar que suceda algo para recién reactivarlo. En buena hora yo lo celebro a esto, y bueno, ahora estamos a punto de conversar con ellos, y dejarles, insisto, algún tipo de conocimiento técnico y herramientas, sobre todo para ellos que son los que conviven a diario en la vía pública, o aspectos privados, pero que por ahí no alcanzan a dimensionar, o ignoran en su totalidad, y después se ven sorprendidos por distintas consecuencias. Entonces la idea es que no caigan en esas consecuencias. Este código de convivencia es relativamente nuevo, desde los últimos años que se ha puesto en vigencia, ¿cuáles son esas herramientas o esos principales cambios que tienen? El abordaje que se pretende dar en una charla para ellos, sabemos que tienen que ser prácticos, resolutivos, el artículo tiene 149, perdón, la ley tiene 149 artículos, la ley provincial 10.326, una ley de 2007, pero tratamos de ser lo más práctico y bajando a 16 artículos, que son los que la mayoría de ellos infringen, ¿sí? Entonces, por supuesto que si se desprende algún tipo de consulta, para eso estamos, y hacer una prevención en cuanto a toda la parte penal, también sirve porque esto es, refresquemos a la gente, el código de convivencia es la antesala del delito, es decir, lo que yo fallé acá puede que me derive en una causa penal mayor y no es la idea, justamente es prevenir esto. ¿Qué son los mayores cuidados que tienen que tener estos jóvenes? Donde se acentúa más lo que tenga que ver con la conducción de motocicletas, los disturbios en la vía pública, lugares de previa, posterior a la salida de locales bailables, fiestas privadas, eso es lo que mayormente es lo que reclaman o ellos mismos se ven interesados, ¿no? Viendo el auditorio, también hay chicos que no son de la provincia de Córdoba, ¿cómo se maneja con Santa Fe o cómo es este código de convivencia en otras partes del país? Claro, cada provincia tiene su propio código de convivencia. La idea es hacer el abordaje de nuestra provincia, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de un 30% en esta comunidad educativa que es de la provincia vecina, pero que de ese 30% casi en su mayoría conviven y transitan en nuestra provincia de Córdoba. Entonces la idea es que tampoco ellos se vean sorprendidos por lo que pudieran realizar acá. Hoy es para jóvenes, puede darse también para adultos, para una reunión de vecinos en alguna de nuestras localidades. Sí, seguramente si se desprende eso sería cuestión de coordinarlo, pero bueno, creemos que este es el grupo etario fundamental para atacar en lo preventivo. Y después de ahí nos vamos coordinando y en función de eso se va diagramando, no hay ningún tipo de problema. ¿Algo más para agregar? No, gracias a usted por el espacio, por transmitir esto, porque independientemente que sea para los jóvenes, seguramente esta nota lo verán muchos padres de estos jóvenes y la idea es también ayudarlos a ellos. Eso es un poco el mensaje. Margarina, muchas gracias. Y bueno, como decíamos, ¿se puede repetir también para adultos o para los vecinos esta clase de chau? Sí, seguramente sí. En esta instancia creímos, como dijo Marcos, que era conveniente acompañarlos, sobre todo a los jóvenes, en este proceso que pasan de la adolescencia, juventud, allá a un estado de adultez, en el cual cada vez tenemos que ser más responsables de nuestras acciones.